Bienvenidos a un nuevo video de NivoKids, mi nombre es Pedro y soy la cara física del canal así que aprovecho para presentarme y bueno si bien no hago videos de este tipo sentía la necesidad de explicarles por qué estuve subiendo algunos videos que tienen que ver con el sonido y la idea es hacer un taller de radio hay muchas formas de hacer radio hay muchísimas plataformas y más aún programas para editar pero yo elegí el Spreaker y el Audacity porque los consideré fáciles de usar y bueno en el caso del Audacity es un programa libre si bien es un poco básico es gratuito si vienen siguiendo el canal habrán visto tutoriales de cómo instalar el Spreaker Studio, cómo instalar el Audacity, los primeros pasos, cómo editar con diferentes canales y también cómo subir un programa previamente editado a la plataforma de Spreaker en internet. Próximamente tengo pensado subir un video del paso a paso para poder hacer su propio programa de radio y también un tutorial de cómo grabar un programa en vivo desde Spreaker Studio. Con todo esto vamos a hacer una lista de reproducción que pueda ordenar todos los videos necesarios para empezar con su proyecto de radio. Quizás esta pueda ser una nueva modalidad del canal en la que yo aparezco siempre que crea necesario explicando de qué trata un proyecto, luego una guía con el paso a paso y por último los recursos que puedan llegar a utilizar ya sea tutoriales, videos puntuales con conceptos o bien herramientas y sitios web donde ustedes puedan descargar toda la información necesaria. Si bien yo soy del cine el mundo de la radio es muy atrapante, una vez que empezás la verdad es que está buenísimo, sirve para trabajar en equipo para poder complementarse con otros, desarrollar un espíritu crítico en la que ustedes puedan analizar un programa y ver cuál es el objetivo o cuál es la finalidad o cuál es el punto de vista del emisor, generar un espacio de reflexión en la cual ustedes también puedan definir un punto de vista, un análisis sobre algún tema. También se puede trabajar a distancia así que bueno quería empezar con esto pero también vamos a hacer un taller de cine. Les dejo este listado que tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando y este vídeo que puede llegar a interesarles así que eso fue todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!